¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un anuncio muy importante acerca de Magic y es que después de mucho tiempo y de mucha espera por fin tenemos un juego tipo ARPG, es decir, Action RPG, un juego de rol de acción inspirado en Magic. Por fin lo tenemos y es Magic Legends. Aquí podéis ver algunas imágenes del teaser del juego. Ahora os voy a comentar un poquito todos los detalles. Para los que no sepáis lo que es una RPG, es un juego tipo Diablo, de mazmorras, de rol, de luteo, es decir, de dropeo de objetos por parte de los enemigos que vas derrotando, de cofres que van saliendo en los escenarios y ese tipo de cosas. Realmente el juego tiene una pinta espectacular. Parece que es lo mejor que se ha hecho relativo a Magic en los últimos años porque como ya sabéis de Magic se han intentado lanzar varios juegos durante los últimos años pero no han resultado ser todo lo buenos que esperábamos. Sin embargo en esta ocasión hay una empresa bastante importante detrás de Magic Legends. Lo han cedido la licencia de uso de Magic a Cryptic Studios, que es la creadora por ejemplo de un juego tan importante como es Neverwinter y parece que han hecho un trabajo bastante espectacular. ¿A qué es lo que nos enfrentamos? Bueno, vamos a ver un poquito en este vídeo de qué va el asunto pero antes de nada os digo que mañana, mañana, bueno, si estáis viendo este vídeo según se publique, claro, mañana martes 23 de marzo a partir de las 7 de la tarde podréis descargar este juego gratuitamente, ¿vale? Es free to play, es totalmente gratuito el juego, lo podéis descargar gratuitamente desde playmagiclegends.com que es la página web oficial del juego. Va a estar disponible en Epic Store y también en Arc Store, que es lo mismo que Epic Store o que parecido a Steam o cosas de este estilo, ¿vale? Pero vamos, si entráis en la página oficial playmagiclegends.com, perdón, que como os decía, pues vais a poder descargarlo perfectamente sin problemas. Bueno, lo de encontrarlo en Google va a ser lo más fácil. Lo podéis descargar y jugar gratis a partir de mañana. Tendrá micropagos, micropagos que serán para cuestiones estéticas o cuestiones de aceleración de, digamos, de los objetos y de las cosas que vas consiguiendo, aunque aún no tenemos una información muy precisa al respecto hasta que no podamos jugarlo todos. Y ya os digo que free to play, eso sí, vais a poder disfrutarlo, pero, pero, ahora mismo, según se publica este vídeo, estáis viéndolo en la hora de la publicación, estoy ahora mismo en directo en Twitch jugando el acceso anticipado que nos han dado a unos pocos streamers elegidos. Creo que soy el único de habla hispana del mundo, así que, bueno, pues vamos a poder disfrutar Magic Legends de antemano, 24 horas antes de la salida oficial del juego que saldrá mañana en beta abierta para todo el mundo, pero hoy, en este momento, ya estoy jugándolo en Twitch. Os dejo el enlace debajo del vídeo y en la descripción, twitch.tv barra magicblock.tk, para que os podáis pasar a verme jugar el juego, a ver qué tal está. Ya digo, el juego, yo creo que con todo lo que nos han mostrado el juego tiene una pintaza tremenda. Os voy a ver un poquito en situación sobre el juego de qué va y tal. Eres un planeswalker, ¿de acuerdo? Hay cinco tipos de planeswalkers en la salida inicial del juego. Tenemos la geomante, el geomancer, que es de color, el color rojo, vamos, cada uno representa un color de Magic. Tenemos el mindmage, que es de color azul, el beastcolor, que es el verde, el santifier, o satisfier, como digo yo, que es el blanco, y tenemos al necromante, de color negro, que supongo que va a ser el favorito de muchos. Va a haber un pequeño, un pequeño micropago, creo, para adquirir un sexto, un sexto tipo de planeswalker, que va a ser el azul negro, Dimir, asesino, lo han llamado, ¿vale? Que, esperamos, hasta que no tengamos el juego oficialmente, con la salida oficial del juego, pues no lo vamos a poder saber con certeza, pero son rumores, como digo. He leído por ahí que eso va a estar disponible a partir de mañana, el asesino, Dimir, azul negro, y se podrán combinar hasta dos colores, ¿de acuerdo? Tú vas a empezar, por ejemplo, si empiezas con tu geomante, pues tendrás cartas rojas. Ah, bueno, porque esto no os lo he comentado todavía. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? Pero es un juego de, una mezcla entre un juego de cartas y un juego ARPG tipo diablo, como los de toda la vida, ¿no? Vale, va a haber cinco zonas inicialmente, aunque todo esto va a ser ampliable, según pase el tiempo. Siv, que pertenece a Dominaria, Benalia, que también pertenece a Dominaria, Tazem, que pertenece a Zendikar, Tolaria, que también pertenece a Dominaria, y Gaboni, que pertenece a Innistrad. O sea, que hay tres planos distintos, Innistrad, Zendikar y Dominaria, con cinco zonas en total, que todo esto lo van a ir ampliando, claro, al pensar que es un juego online, es un juego que podremos jugar con amigos, ¿de acuerdo? Hasta en grupos creo que es de seis jugadores, creo haber leído, porque es que la información es muy difusa, porque hay mucha información que han ido revelando poco a poco, pero tampoco está al 100% revelada toda la información. Entonces hay cosas que no estoy del todo seguro, porque las he leído y vete a saber, ¿no? O sea, cuando salga el juego lo sabremos exactamente. Pero vamos, juego multiplayer, a ver, seguro, vais a poder ir con amigos, creo que es hasta seis jugadores. Y nada, aquí podéis ver un poquito las animaciones del juego, la idea, ¿vale? Controlas este personaje con una perspectiva isométrica desde arriba, la cámara es giratoria, tú puedes girar la cámara, ¿de acuerdo? No como en otros ARPGs, que la cámara está fija desde una perspectiva isométrica, desde encima, digamos, en tercera persona, sino que en este se puede girar y se puede jugar no solo con ratón y teclado, se puede jugar también con mando. Con una de las palancas analógicas del mando giras la cámara y con la otra mueves el personaje, lo cual es bastante interesante. Sale para PC, por cierto, nada más, mañana con la beta abierta sale únicamente para PC, pero en breve estará disponible también para consolas. PS4, Xbox, Switch, creo que va a estar disponible para todas las consolas, aunque aquí no estoy yo del todo seguro sobre ese tema. Y también para Mac, también estará disponible, lo que pasa es que digo, habrá que esperar. Y como os decía, va a haber cartas, van a ser coleccionables, va a haber cartas de todos los colores, ¿de acuerdo? Aunque tu personaje como máximo va a poder llevar una combinación de dos colores, va a ser igualmente interesante y las cartas pueden subir de nivel. Según vas consiguiendo recompensas al completar misiones, al completar los mapas, al abrir cofres. Ay, perdonadme, tengo mucha alergia. La primavera va a pegar fuerte este año, me parece a mí. Bueno, entonces lo que os decía de todo esto, ¿no? Luego además, bueno, vamos a verlo aquí con un vídeo, bueno, esto lo puedes jugar con tus amigos y tal. Vamos a ver un vídeo ya real del funcionamiento, ¿vale? De cómo va el tema de Magic Legends para que veáis la acción real, ¿no? Del juego. Vale, como podéis ver, es el de la Sendikar, esto ya no sé qué plano es, bueno, no importa mucho tampoco el plano en cuestión que sea en particular. El juego gráficamente es un juego que está bien gráficamente, no es exigente, lo más importante es que es un juego poco exigente, ¿vale? O sea, que si tenéis un PC poco potente no va a haber problema. Ahí ahora mismo actualmente de salida, como habéis visto, hay 170 hechizos, las animaciones de los hechizos son espectaculares. Vas a llevar en tu mazo, porque te vas a montar un mazo, y luego tus habilidades, aquí veis las cuatro habilidades, van a salir aleatoriamente del mazo. Tu mazo va a tener 12 cartas, y entre esas 12 cartas puede haber criaturas, conjuros y encantamientos. Si no estoy equivocado con lo de los encantamientos, criaturas y conjuros va a estar seguro en tu mazo, 12 cartas. Entonces vas a tener cuatro disponibles que van a ir rotando aleatoriamente como si fuese robando las cartas de un mazo, y las vas a ir lanzando. Las criaturas te van a ir acompañando en el transcurso de la batalla, digamos, mientras vas completando esa misión. A mí lo que más espectacular me parece son las animaciones de los conjuros. Aquí tenemos las animaciones de los cinco personajes iniciales del juego, cada uno representando a un color de Magic. El color blanco, el color azul, el color negro, el color rojo y el color verde. La verdad es que el juego no va a ser un Diablo 3, va a ser más bien un Diablo 2 por la profundidad enorme que tiene. Porque tu personaje primero, o sea, es súper personalizable. Tu personaje va a tener una pasiva de clase, digamos, lo primero. Bueno, ¿de acuerdo? Luego, aquí lo podemos ver un poquito, ¿de acuerdo? Tiene, cada personaje tiene tres habilidades. Un autoataque, digamos, un ataque básico, en la primera. Un ataque secundario. Y luego un ultimatum, un ultimatum digo, una ultimate, un finisher, ¿de acuerdo? Vas a tener tres habilidades especiales. Más a esas tres habilidades, ataque básico, ataque secundario y ataque definitivo o ultimate o como lo queramos llamar. A eso va a haber que sumar las doce cartas del mazo, que representan otras cuatro habilidades extras, que puedes ir configurando, mejorando, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, además, bueno, lo podemos ver aquí arriba. Vas a tener un equipo, pues una coraza, yelmo, botas, guantes, etcétera, etcétera. Aquí te muestran un poquito, bueno, pues las habilidades de cada tipo de personaje. Luego, además de ese equipo, vas a tener también artefactos, pues tipo joyas, tipo anillos, amuletos o lo que sea. Que van a proveer de habilidades o de... Y aquí está el mazo, aquí está el mazo, ¿veis? Aquí tienes todo tu pool de cartas, todas las cartas que tienes de diferentes colores y las doce cartas de tu mazo que has elegido. Que el tema van a gastar mana, ¿vale? Cada uno de los hechizos. Y luego, además, van a requerir una serie de puntos. Tu mazo, como máximo, puede tener en total doce puntos y dependiendo del tipo de hechizo, pues cuesta más puntos o menos puntos. Así que al final no puedes tener todo tu mazo lleno de hechizos súper locos, sino que vas a tener que tener una estrategia. Una cosa muy chula del tema este es que, por lo que han comentado, va a haber cartas con sinergias, con combos. O sea, tú, los buenos jugadores de Magic, ¿qué es lo que vamos a hacer en este juego? Vamos a montarnos un mazo con combo y vamos a esperarnos a que en la rotación de habilidades del mazo nos venga justo las cartas del combo para lanzarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, os podéis imaginar, yo que sé, cosas como que todo conjuro que lances aporta X daño más. Y otro hechizo que diga que lanzas tres conjuros al agua de golpe o algo por el estilo. Ah, por cierto, una cosa, si os lo estáis preguntando, el juego va a estar... O sea, lo anunciaron que iba a estar en español, ¿vale? Al principio, en inglés, en español, en varios idiomas. Al final, por el motivo que sea, no lo sabemos, va a ser lanzado únicamente en inglés. Así que tendremos que disfrutar en inglés de momento hasta que llegue la traducción en español. Creo que este es el multiplayer en cons... Bueno, esto no puede ser así en consola, ¿no? Va a haber multiplayer, ¿vale? Y va a haber multiplayer en consola. Lo que pasa es que no creo que se vaya a poder... O sea, estas tres barras no son representativas, ¿vale? Son solamente una muestra de los tres personajes a la vez. No quiero decir que vayáis a jugar así en consola ni en PC. Va a haber multiplayer, ¿vale? Podéis jugar con amigos en consola y en PC, ¿vale? Esto es los artefactos, ¿de acuerdo? Como podéis ver, pues llevas hasta un total de seis artefactos menores, mayores y uno legendario, ¿no? Cada uno con sus habilidades que están aquí explicadas. Pues maná, velocidad de movimiento, etcétera, etcétera. O sea, creo que el juego va a ser tremendamente profundo porque vas a tener docenas de artefactos a tu elección. Van a dropear, ¿vale? Cuando vayas matando personajes, cuando vayas matando enemigos, bosses... Mira, este es el equipo, ¿vale? Entonces en tu equipo puedes llevar guantes, anillos, botas, peto, digamos, yelnu... Y lo mismo, cada uno va a aportar una serie de estadísticas. Creo que el juego va a ser tremendamente profundo y tremendamente complejo en este sentido por la cantidad inmensa e infinita de personalización que vas a tener de tu personaje y la cantidad de sinergias, combos y estrategias que puedes crear. Yo lo veo tremendamente profundo y tremendamente complejo. O sea, la gente se estaba preocupando si esto iba a ser un Diablo 3 en el que todo viene... El problema del Diablo 3 es que todo venía muy predefinido en cuanto a las habilidades, en cuanto a los objetos y todo este tipo de cosas. Y eso a la gente, a los jugadores más roleros, no les gustó que no fuese tan personalizable. ¿Veis? Aquí están las cinco zonas. Bueno, no son exactamente las cinco zonas, pero venían varias de ellas en esa imagen, ¿no? Está bastante conseguido, yo creo, el aspecto gráfico, el aspecto de diseño. Está bastante trabajado. Gráficamente ya veis que no es ninguna maravilla, pero eso es hasta, en cierta medida, es bueno. Porque significa que tengáis el PC que tengáis, os va a funcionar bien el juego. Y yo creo que eso es positivo, ¿no? O sea, una cosa es la calidad gráfica, que no es alta, pero yo creo que el diseño, las animaciones, el detalle... Sí es realmente bastante bueno, está bastante currado. A mí, de verdad, las animaciones me parecen muy espectaculares. A mí me va a molar mucho jugar visualmente a este juego. Lo veo, vamos, tochísimo en ese sentido. Es cierto que se nota que los requisitos gráficos van a ser bajos, pero hay que verlo de eso como algo positivo, ¿no? Yo creo. Si tienes un ordenador potente, pues lo podrás poner en 4K el juego máximo, resolución máximo, todo, y se va a ver de lujo. Pero eso no va a quitar que los jugadores con menos PC, con menos capacidades de tal, lo van a poder seguir disfrutando. Cuando completas una misión, va a haber un montón de mapas, lógicamente, con un montón de misiones, separados por actos, por cierto. Y al completar las misiones, pues te van a ir dando cartas, o te van a ir dando artefactos, equipo, o lo que sea. Las cartas, como digo, pueden ir subiendo nivel. O sea, es decir, además el juego no va a ser un juego de unas pocas horas, como que, bueno, me va, lo juego mis 10 horitas y ya está, me lo he pasado y lo meto en el cajón y ya me olvido de él para siempre. No, no, va a ser un juego con un late game infinito, prácticamente, pues al estilo de los juegos RPG o ARPG tipo Diablo, ¿no? Como estábamos comentando, o Path of Exile, como estaba comentando. No va a ser un Diablo 3, va a ser mucho más profundo. Va a ser como un Diablo 2 o como un Path of Exile, si es que los conocéis. Y además es el momento idóneo de lanzar este juego. Yo creo que han acertado en el momento de lanzamiento, porque ahora mismo, digamos que está lejos de lanzamientos importantes de ARPGs. Hace unos cuantos meses salió el World Zen, el Torchlight 3, pero bueno, ya están un poco en el olvido, porque no han tenido demasiado impacto en la comunidad, juegos de este estilo. Y yo creo que es un buen momento para haber lanzado este juego, ¿no? Diablo 4 está todavía bastante lejos. Vamos a ver aquí más allá. Perdóname que había dejado el sonido. Tema de nivel de dificultad. Cada mapa lo vas a poder, digamos, poner en un nivel de dificultad que tú eliges. Lógicamente, según empieces a jugar, el nivel de dificultad será el más bajo, ¿no? Porque no vas a poder jugar... Este es el verde, ¿vale? El nivel de dificultad, como podéis ver, cuatro niveles de dificultad. Además, vas a poder poner un encantamiento regional que dificulta todavía más la partida, que está seleccionado por defecto. Cuando eliges el modificador de dificultad alto, va a haber normal, va a haber difícil. En normal y en difícil puedes elegir ese encantamiento regional que aumenta la dificultad. Y diréis, ¿para qué quieres aumentar la dificultad? Porque cuanto mayor sea la dificultad que impones en la partida, mayores van a ser las recompensas. Aquí está, más 25% de oro, más 25% de experiencia, más posibilidades de dropeo de objetos, etcétera, etcétera, etcétera. En los dos primeros niveles, el normal y el difícil, el encantamiento regional lo puedes poner activo o desactivado. Pero en nivel de dificultad experto y en máster, que es el máximo, que ya veis las recompensas se vuelven loquísimas, el encantamiento regional está activado por defecto. Además, puedes jugar solo o en equipo y añadir más encantamientos al mundo, más encantamientos de dificultad todavía, ¿no? Aquí están los modificadores, como podéis ver, que son tremendos. O sea, la dificultad se puede disparar y por tanto el juego tiene un late game casi infinito, en el sentido de que siempre vas a querer mejorar tus personajes. Hasta nivel 30, por cierto, puedes subir cada uno de los personajes. Vas a querer subir los 5 personajes porque las pasivas de cada uno de los 5 personajes las podrás poner en cualquiera de los otros personajes. O sea, aún más posibilidades de personalización. Y aquí tenéis un poco Benalia, ¿vale? Estás en Benalia. Ya sabéis que hay 5 planos, o 5 mapas, mejor dicho, cada uno perteneciente a un plano. Bueno, pues cada uno de esos mapas tiene 3 actos y cada uno de esos actos tiene varias misiones, ¿no? Que además podrás ir sobrepasando en diferentes niveles de dificultad. Por eso digo que el juego tiene una rejugabilidad larguísima, muy muy grande. Además va a haber zonas multiplayer, zonas comunes, en las cuales te vas a poder cruzar con jugadores. No solamente los jugadores de tu parte y los jugadores de tu grupo de amigos, sino jugadores de cualquier parte del mundo que van a estar por allí paseando en esas zonas comunes. O sea, es decir, va a haber mapas, que son las misiones en las cuales estarás tú y tus amigos, pero luego va a haber puntos de encuentro comunes en los cuales vas a poder encontrarte con otros jugadores de cualquier parte del mundo que estarán por allí pulando, ¿no? Donde habrá, pues, mercaderes o lo que sea. ¿Va a haber intercambio? Sí, va a haber intercambio, pero no va a ser intercambio directo con otros jugadores para evitar, pues, terceras partes. Digamos que haya terceros que se dediquen al mercadeo de objetos, compra-venta y ya sabéis, cosas externas, mafias, etcétera, etcétera. Lo típico que se le ocurre con estos juegos. Bueno, pues en este juego lo evitan. Va a haber un broker, es decir, tú pones tus objetos a la venta y la gente podrá pujar por ellos y adquirirlos, pues, como en otros muchos juegos que funcionan de esa manera. Pero no vas a poder dar un objeto directamente a una persona, sino que esas personas podrán poner, digamos, ofertas de compra y los que los quieren vender ofertas de venta. Y cuando ya match, pues, se comprarán y se vendrán esos objetos. Son cosas que tampoco están 100% detalladas y que iremos viendo. Estos son los encantamientos del mundo que aumentan la dificultad del mapa y, por tanto, aumentan las recompensas del mapa. Ya digo que el tema del intercambio de objetos existirá, aunque no va a ser directo jugador a jugador, sino que va a ser a través de un broker. ¿Veis? Esta es una zona común en la cual va a haber diferentes mercaderes, el broker, etcétera, etcétera, para poder comprar y vender objetos. Además, va a haber un pase de batalla mensual. Creo, aunque esta información no está confirmada, que va a valer unos 10 euros el pase mensual de batalla. Pero se va a poder adquirir también con moneda interna gratuita del juego. O sea, va a haber una moneda de pago y va a haber una moneda gratuita. Pues esa moneda gratuita va a servir para comprar moneda de pago y, por tanto, adquirir el pase de batalla con esa moneda de pago. Que esa moneda de pago va a servir para comprar cosméticos, skins, cosas de ese estilo, ¿vale? El pase de batalla, un poco como en Magic Arena. Si jugáis Magic Arena, que es lo más probable porque estáis en mi canal y mi canal es de Magic Arena, pues sabéis un poco cómo funciona. Va a ser lo mismo que en Magic Arena. El oro es la moneda gratuita que adquieres dentro del juego, pero puedes adquirir también la moneda de pago y con esa moneda de pago comprar el pase de batalla y cosas de ese estilo. Solo que en Magic Legends, con la moneda gratuita, puedes comprar la moneda de pago y adquirir las cosas de pago exclusivas. Lo cual es aún más directo en ese sentido. Bueno, lo que os decía, los diferentes actos de cada uno de los cinco mapas, que irán ampliando en un futuro, ¿de acuerdo? Y, bueno, las cuatro cartas que vas a ir pudiendo rotar según las vas lanzando, van a tener sus cooldowns, es decir, sus enfriamientos, no vas a poder jugar las cartas a lo loco, vas a tener una cantidad de maná que podéis ver ahí abajo. Bueno, lo que veis es la barra azul de experiencia, la barra verde de vida y creo que está un poco tapada. Ahí está, lo tenía un poquito tapadita. La barra de maná, ¿no? Como podéis ver, infinitos tipos de enemigos. Bueno, no sé. Yo la verdad es que tengo muchísimo hype con este juego. Creo que va a estar genial y lo voy a estar jugando ahora mismito en directo en Twitch. Vamos a poder disfrutarlo desde este momento y el resto de los mortales a partir de mañana. De todas maneras, durante el directo voy a estar sorteando, o muchos creadores de contenido van a estar sorteando claves del juego. Así que a lo mejor con un poquito de suerte os toca alguna clave del juego y podéis jugarlo esta misma tarde con el resto de creadores de contenido en acceso anticipado 24 horas antes que el resto de jugadores. Bueno, nada más que comentaros muchísimo hype. Creo que va a ser un juegazo. Realmente creo que va a tener una profundidad tremenda y creo que va a ser un absoluto éxito. Y por fin Magic va a tener su renacimiento, su nuevo Shandalar. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos. Hasta luego.